¿Cuál fue la situación? Sí, fue un poco muy molesto, creo que no fue un buen partido en general de todos nosotros. Creo que el esfuerzo que hicimos en Lima, en Colombia, lo borramos en el partido con Ecuador, creo. Desde lo físico, Frenzy, le gustó un poco, Pedro incluso, cuando dijo que cada uno puede prepararse para que la vida de la madera que le defierta. Sí, sí, es verdad, lo hablamos en el Camerín, después del partido, creo que tenemos que prepararnos todos en el club, no esto no es de 20 días, no es de 15, 20 días, sino creo que es constante, creo que tenemos que ir al club, agarrar ritmo y ponernos serios, la verdad. Como es último no podemos estar, así que hay que revertirlo, hay que revertir todo esto. ¿Quiere revertir un poquito más quizás en Quito, Miguel? Disputar, aún quedan chances. Exacto, exacto, creo que quedan muchos partidos, muchos puntos por disputar, así que nosotros vamos a estar con la mente ahora en el club, prepararnos al 100%, y creo que la otra fecha doble vamos a estar... El talón de aquí le se dice un poquito el tema ofensivo, bien, ¿no? O sea, no se llega, se llega a poco. No, como tú lo dices, se llega a poco, pero eso viene de atrás, creo que, como nosotros hicimos, la parte defensiva es desde el 9, y creo que defensivamente nos hemos hecho muy fuertes, como tú dices, en la parte ofensiva, por ahí no nos está costando, pero hay que trabajar, esto es de trabajo y... ¿Qué te puedo decir? O sea, está difícil, como te dije hace un momento, más último no podemos estar, así que hay que trabajar, hay que estar motivados, con mucha fe, y eso, nada más. Miguel, octubre, llegaron tres semanas prácticamente, y monedas, vienen Uruguay y Brasil, es decir, rivales durísimos, pero ya es un momento de cosechar triunfo. Rivales durísimos, como lo hemos tenido estas dos fechas, Colombia-Ecuador, Colombia en casa, que viene de jugar una final, y Ecuador que viene muy bien, así que nosotros vamos a enfrentar a Uruguay y Brasil con las mismas expectativas, con las de ahora, creo que sacar los seis puntos, que eso es lo que queremos. Miguel, y los que se bajaron del bus, ¿qué hay que decirles? ¿Cómo? A los que se han bajado del bus de la selección, ¿qué hay que decirles? No sé quiénes se bajaron del bus, nosotros creo que pensamos en nosotros, y nada más. Gracias, Martín, lo que nos llevan del bus, ¿no? Gracias, ¿no? Una fotito, por favor. Gracias, suerte.